¡Holís! Hoy como veis por el título os traigo una recopilación de los mangas que me he ido comprando desde enero hasta mayo El de junio lo haré cuando se acabe junio Quería hacer este vídeo un poco para que sepáis más o menos que me he ido comprando durante todos estos meses Ya que como estoy comenzando en el canal no lo habéis visto No son muchos la verdad, no me he estado comprando muchos mangas este mes Ya os adelanto que en junio hay una cantidad bastante interesante Voy a ponerme con ello y os lo voy a ir enseñando por editoriales Es curioso porque no tengo muchas editoriales que enseñar, no solamente dos La primera es Ibrea con los tomos 2, 3 y 4 de Amar y ser amado, dejar y ser dejado de Iyosaki Saka Este nombre está sumamente genial Ya los he leído, me encanta, me está encantando muchísimo Los estoy disfrutando un montón, me tiene muy 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 enganchada No puedo decir si me gusta más que las otras dos obras de la autora Pero la verdad es que está muy 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 bien y os la recomiendo bastante Me dan ganas de que salga el topo 5 ya Y ya está, ya terminé con Ibrea y ahora vamos a pasar con Norma Que yo de Norma hasta hace un tiempo no tenía muchos mangas Como se han puesto las pilas con el Soyo, pues aquí estoy El primero que os quiero enseñar es el previo manga de Soyo Que me lo estuvieron guardando en la librería Y es que yo estaba bastante interesada en estas dos obras de aquí Quería ver si me gustaban Porque bueno, Fred Basket yo ya tengo la edición antigua Y Jonah Joe ya había visto el anime y sabía que me lo iba a comprar Así que tenía interés por estas dos obras Aún no las he podido leer porque he estado intentando leer los mangas que tengo comprados Pero si habéis leído alguno de estos dos Sobre todo el de Michiko Lobo me podríais decir en los comentarios que os ha parecido Porque como son solo cuatro tomos a lo mejor le doy una oportunidad El fin del mundo y antes del amanecer de Inyoasano Es un tomo único que me regaló mi hermana por Reyes Inyoasano es mi mangaka favorito Y era uno de los mangas que me faltaban tener de él Y espero pronto poder ponerme a leerlo porque no he podido Este manga es una recopilación de historias cortas del autor básicamente Y el otro manga que me regalaron por Reyes, estos fueron mis padres Fue El barrio de la luz de Inyoasano Que era la otra obra que me faltaba tener de él Y este también es una recopilación de historias cortas Pero si no estoy equivocada Estos suceden en el mismo lugar Que es un barrio que se llama el barrio de la luz Pero bueno, no estoy de todo segura Pero espero poder leerlos los dos pronto Y decidos que me han parecido Sigo con Norma y con los tres tomos de Yona, princesa del amanecer Yo soy una de esas personas que ha pedido desde tiempos inmemoriales Que alguna editorial trajera a Yona, princesa del amanecer Bueno, a Katsuki no a Yona Y cuando llegó los tuve que comprar Estoy un poco retrasada con los tomos Quería tenerlos al día mientras iban saliendo Pero se me han ido acumulando un poco Porque he estado comprando otros tomos Pero vamos, en breve Quiero hacerme con los que me faltan Estos ya los he leído obviamente Son parte de la historia también del anime Y estoy súper encantada Los dos primeros tomos estaban a 4 euros Yo me conseguí la oferta genialosa esa Y el tercer tomo me vino con el imán de Yona Quiero y necesito el cuarto Porque tiene el imán de Hulk Y yo estoy enamorada de este personaje Por favor, lo necesito en mi vida Y el tomo 6 que viene con la caja Porque sale mi otro señor hombre Mi otro hombre, mi otro juzbando Que es Shina Capture Sakura Clear Card Arc Primer tomo de la nueva serie de Sakura Y estoy súper, súper, súper encantada con tenerlo Aún no lo he leído Pero yo me he estado viendo el anime Y ya lo he terminado Así que ya sé un poco lo que va a pasar Pero no pasa nada Es Sakura Yo tengo la primera serie Y necesitaba esta segunda Me encanta que hayan dejado el color Y el estilo del anterior Aunque he de decir Que este tomo es más alto Que el tomo normal de Sakura Mirad la diferencia, ¿vale? En altura Además de que el tomo 1 De la edición anterior Aparte de que se leía en formato occidental Es más gordito que esto Esto es una cosa fina, minúscula Y me costó lo mismo que un tomo de Yona Que es más grueso, ¿vale? Pero bueno Da igual, es Sakura Es mi infancia Espero que no sea muy larga Y que no tarden un milenio en sacar cada tomo Pero bueno Sigo con el tomo 1 de Horimiya Con su cofre Y es que He oído tantas cosas buenas de este manga Que no me pude resistir Y al final Me lo compré Ya he leído el primer tomo Y me he reído muchísimo Lo he disfrutado muchísimo Y he de reconocer que Todas esas personas que me han estado hablando de él Tenían razón Tengo muchas ganas de seguirlo De ver cómo va sucediendo O sea, la historia Pero tengo una duda con este manga Y es que he estado buscando muchos sitios Para ver cuántos tomos son En algunos sitios dicen que son 10 En otros que todavía está publicándose No sé, si alguien lo sabe Me lo podría dejar en los comentarios Por favor, necesito saberlo Pero bueno, que ahora mismo no me importa Porque está muy genial Y espero pronto conseguirme los que me faltan Y ponerme al día también con esta serie Y los últimos que me queda por enseñar Son el tomo 6, 7, 8 y 9 Del monstruo de al lado de Robico Esta es una serie que empecé En el momento en el que se publicó Y tenía muchísimas ganas Porque yo vi su anime cuando se emitió en 2013 Y tenía unas ganas tremendas de tenerlo Pero la había dejado de comprar Por diferentes motivos Y este año me he disipido Que esta y otras obras que tengo Para hacer mi estantería Quería terminarlas Ya las he leído Y la verdad es que tengo unos sentimientos Un poco encontrados con este manga Pero... Bien O sea, bien Me ha gustado Me está gustando Y hasta aquí Este vídeo Estas son todas las completas que he hecho Dejadme en los comentarios Si habéis leído alguna de estas obras Si las estáis siguiendo Que os están pareciendo Suscribiros Para no perderos ningún vídeo Y darle a like si os ha gustado este Y nos vemos la próxima semana Con un nuevo vídeo ¡Adiós!